Sí, efectivamente, esta segunda y última etapa tiene un plazo de obra de 120 días, así que si la adjudicación se hace más o menos en 30 días, que es lo que habitualmente se... los tiempos administrativos en los cuales se evalúan las ofertas, podemos pensar que hacia fin de año, principio del año que viene, el centro de salud esté concluido, se lo podamos dar al Ministerio de Salud para su equipamiento final y poder inaugurarlo. La verdad que estamos muy contentos porque la obra, la primera etapa fue muy buena y bueno, queremos que también ocurra lo mismo con esta segunda etapa. ¿En qué monto ha sido fijado esta última etapa de licitación? Bueno, aproximadamente un millón y medio era el presupuesto oficial, que debo decir que siempre arrancan con un presupuesto un poco atrasado en el sentido de que en épocas de inflación es normal, digamos, que cada tres meses se hagan redeterminaciones de precios. Entonces, un presupuesto del mes de febrero hay que actualizarlo para decir si después comparar con la oferta que hemos recibido. Hay una sola oferta, como decía el Presidente Comunal, así que va a tener que decidirse en breve como para poder cumplir con los plazos. Bueno, sí, en las licitaciones a veces hay una sola oferta, a veces hay varias, pero acá lo que importa es que la oferta sea válida y que lo que esté pasando como cotización esté dentro de las pautas de la razonabilidad que tenemos dentro del Ministerio de Obras Públicas. Ministro, ¿cuántos centros de salud hay en ejecución todavía en la provincia y cuántos ya se han inaugurado? Bueno, ustedes saben que nosotros hemos proyectado 80 centros de salud en todo el territorio provincial, de los cuales hemos inaugurado 63. Todos los otros, los otros 17 restantes, están en distintos procesos, digamos, de construcción. Hay uno solo en Santa Fe que todavía no comenzó, pero que va a comenzar en breve. Así que aspiramos que a principio del año 2015 tengamos terminados estos 80 centros de salud que junto a otras obras vinculadas a la salud como son hospitales, centros de alta complejidad, etc., van conformando una red de salud para garantizar a toda la población de Santa Fe una salud de calidad. En San Carlos Centro, la vecina localidad que está aquí pegada a San Carlos Sur, hay uno de los centros de salud actualmente en ejecución. ¿Saben cómo marcha esa obra? ¿Si está paralizada o cuándo se va a volver a licitar para poder continuar con la misma? No, se ha terminado también la primera etapa, que es la etapa de la albañería gruesa y está ya licitada la etapa de su terminación. Así que supongo que si bien acá San Carlos Sur va un poquito por detrás, en el proceso administrativo también hacia fin de año ambas obras van a estar terminadas. Claro, pero en principio se estaría concretando primero aquí la de San Carlos Sur, ¿no? No, no, están licitadas las dos, ya fue licitada hace 30 días más o menos.